Bueno, mire, le contamos ahora del dramático testimonio que entregaron dos carabineros que resultaron heridos luego que fueron atacados por grupos desconocidos. Bueno, en uno de esos casos, uno de los uniformados hizo uso de su arma de servicio dejando a dos personas heridas. El periodista Rodrigo Ugarte nos cuenta esta historia. En el hospital de carabineros se recupera de sus fracturas y contusiones el carabinero Edwards Brito, uno de los tres uniformados heridos durante el violento ataque de una turba contra una patrulla ocurrido en Recoleta este martes. El joven policía relata que una pedrada en su rostro le hizo perder el conocimiento y que en ese momento lo único que pensó era que lo mataban. En este caso, uno de los carabineros hizo uso de su arma para repeler a los atacantes. Dos jóvenes quedaron heridos. Actúa en defensa propia, alega la institución. El carabinero cuando se ve violentado, cuando ve en peligro su vida, siempre va a poder utilizar su arma de fuego. No obstante, sabemos que en la última distancia que tiene el carabinero hay varias etapas previas. Este otro ataque ocurrió al mediodía del miércoles. Un grupo de carabineros de la tercera comisería es atacado con piedras y objetos contundentes. Según el testimonio de los uniformados, no estaban ejerciendo ningún tipo de represión, sino todo lo contrario. Estaban colaborando con los organizadores de la marcha. De los diez uniformados, ocho eran mujeres, algo que no les importó a los hombres que las golpearon hasta causarle lesiones de diversa consideración, señala al cabo Camila Quevedo. Una de las heridas que quedó con cortes en sus brazos y hematomas porpedradas en piernas y espalda. ¿No les causa nada que sea una mujer la que están atacando? No, nada. Para ellos el odio es tanto, es hacia el uniforme. ¿Nunca pensaste en sacar tu arma de servicio para protegerte? No, porque en la manifestación, en la marcha en sí, había niños. Y yo no iba a poner la vida de un niño por lo que estaban haciendo los demás. Pero pudo el acabo para defenderse haber hecho uso de su arma de servicio, al estar siendo atacada con piedras y palos, es proporcional utilizar un arma de fuego contra él o los atacantes. Ese es un hecho valorativo que queda al arbitrio de los jueces, dicen los abogados. Hay una receta en la cual uno le puede decir a carabineros, a cualquier persona, que se defienda de una determinada forma o en determinado hecho. Porque las circunstancias van a variar en cada uno de los casos en forma particular. Y es por eso que los fiscales tienen que investigarlo y los jueces tienen que juzgar cada caso. Durante la tarde de este jueves, un hombre fue detenido por disparar contra carabineros en medio de las manifestaciones desarrolladas en Peñalolén. Con el seguimiento que hizo al dron de carabineros, se pudo identificar y fijar su domicilio. Luego de vigilarlo, se descubrió que el sujeto y su esposa, además de manejar un furgón escolar, vendían drogas a menores. Carabineros señaló que durante este tiempo de manifestaciones, 53 uniformados han resultado baleados en medio de desórdenes. Cantidad que pasa a ser parte de los más de 1.900 carabineros que han resultado heridos en todo el país.